¿Qué es el estado de emergencia? 1.480 millones de pesos, el día de ayer nos reunimos con los alcaldes, el día, o bailamos, ya sé lo que se siente, me ha pasado. ¿No lo hallaron? Bueno, con eso se rompió el hielo, muy bien. Bueno, quiero informarles que vamos a tener también un evento que para mí es significativo, vamos a cambiar la estructura del copresón, vamos a nombrar al nuevo presidente del consejo, vamos a nombrar al nuevo director, y eso lo hacen pues en el marco de ese consejo mismo, pero vamos a estar presentes aquí en el Salón Gobernadores a las 12. Entonces, ahí la propuesta es que el ingeniero Francisco Burques sea quien encabece el consejo, y el director general sea Enrique Ruiz, quien estaba de cónsul en Filadelfia, y ha tomado la decisión de incorporarse a las tareas de promocionar el sector económico del estado de Sonora. Uno de los proyectos más importantes para nosotros es implementar la tecnología de punta, y queremos el sistema de identificación ciudadano aquí en Sonora. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tengas que volver a presentar ningún papel para hacer tu trámite de licencia, que no tengas que volver a presentar ningún papel para el trámite de tus placas, que no tengas que presentar ningún papel en tus declaraciones, en ningún servicio de gobierno, cuando te inscribas en la escuela, que lo único que tengas que hacer es poner tu güey, y ahí salga todo, la información tuya, si pagaste o no pagaste. Estamos repitiendo la información cada año, y queremos que los alcaldes se sumen y se coordinen con nosotros para poder hacer esa gran base de datos, para que nosotros los ciudadanos no estemos batallando cada vez. A mí se me hace un desperdicio de tiempo y de recursos materiales y humanos, el que cada vez que vamos a hacer cualquier trámite, ahí llevamos el acta de nacimiento otra vez, y llevamos todos los papeles que se nos requieran, entonces queremos hacer ese sistema para poder agilizar todos los servicios.